Muy buenas a todos, aquí Kyrox está mintiendo desde el castillo de Ashina Un nuevo episodio de Sekiro Shadow Die Twice Y antes de empezar vamos a descansar un poco Que en el episodio anterior por fin entramos en el castillo Realmente no sé por qué está pasando esto, la verdad A ver, tengo tres niveles y no quiero perderlos Me gusta ese rollo Otra calidad pasiva, aumenta el daño infligido, la postura, afecta... Uh, uh, está muy guay Nah, esto de... Poco Pero las pasivas estas me gustan Me gusta esta Reduce el daño que recibe la postura Sí, creo que sí Ahora todos los enemigos son con lanzas Lo veo Pero bueno, vamos Vamos a seguir Realmente no sé qué está pasando Resulta que... ¿Por qué este...? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio de cámara...? Aceite, vale Otro muerto No, si ya... Si, eso ya lo conozco A ver ¿Tendré que entrar otra vez desde arriba? ¿What? ¿Todo tío de estos? Hijo de puta Perro ¿Cómo vais a subir un perro aquí? ¿What que he hecho ahí? Ahora Mierda Mierda Me voy a hacerle con ataque a mi Kiri Pero... Ponete Ya un rato ¡Coño! ¿Dónde están las cometas? ¿Dónde están las cometas? Me acuerdo de vos Claro, tú sí Digo, a ver si ya estoy guiando Oí sobre vuestra muerte Pero aquí estáis No ¿Qué andáis tramando, búho? Tramando Jamás haría algo así A mí me... No tengo... No he guardado Oí, no he conseguido un punto de mierda Oí, qué bonitas las cometas Está muy guay Está muy guay Debo pediros que me acompañéis Este viejo búho solo tiene un deseo Proteger al descendiente celestial de los que anhelan su preciada sangre Y bien El acervo del dragón también nos ha seducido En ese caso no hay más que hablar Podéis marchar Lo haría, mi señor Pero... Estas vistas me fascinan Me gustaría contemplarlas un poco más Me iré en cuanto me sacie Vale Me voy a hablar con mi... Amigo No... No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Bueno Vamos a probar por bien Gracias Oli Este tío es enorme Pero lo mismo podría decir de ti Pensé que habías muerto aquella noche Yo he perdido un brazo El descendiente celestial Me trajo de vuelta Eso es ¿Qué? El descendiente celestial La sangre del dragón debe ser mía Padre Ahora lo ves Recuerda la primera regla del código Como tu padre Te ordeno que abandones a tu amo A partir de este momento Ya no es tu amo Los cojones ¿De qué era el descendiente celestial? Escúchame Los cojones Obedece a tu padre Y abandona al descendiente celestial No No puedo hacer lo que pedís ¿Qué? Un shinobi Que demuestra Compasión No, es más bien por la sangre Inconcebible Qué espectáculo tan patético Sabía que me te iba a enfrentar a ti Coño ¿Qué te pasa? ¿Te he matado? ¿Tan rápido? ¿Pero por qué? ¿Por qué no entiendes la voluntad de tu padre? Porque tú quieres poder solo A costa del pobre niño ¿Has olvidado el código shinobi? Sí Sí Un código debe dictarlo el propio individuo Es lo que he elegido Tal y como hizo mi señor No haces mi espada La espada No No la No te puedes hacer No te puedes hacer el Uff Ya estaba apurando en el E1 Has madurado Un poco al menos Eso ha sido desvío Eso ha quitado postura Eres muy mala gente Como prefieras Que no tengo un santuario aquí al lado Creo que A ver Me va a matar Seguro Pero Creo que probablemente Lo que haga Sea volver en un momento Silencio Llevábamos tiempo Sin hacer esto Gatos Uy Coño Me p... Una El padre lo es todo Y debes cumplir Su voluntad Sin embargo No tocierte Subordinación Subtitulado Mierda Eso es un agarre Y sin avisar A mí me dejan historias Ay por Dios ¡Aaah! ¡Aaah! Esto pinta muy mal Por poco huyo del todo La putada es que voy a tener que empezar desde el principio Voy a ver si en vez de subir Puedo coger el mismo atajo Que con el tío de la katana No sé si os acordáis que había uno Que era muy habilidoso Que su base era desenvainar y atacar Y había un punto de guardada ahí O sea, una estatua Porque intuyo que no puedo hacer No puedo viajar, ¿no? ¿Ves? No Contra la mazmorra Y tampoco... ¿Qué? Bueno, este, esto lo entiendo Este, este Tengo que ir a la torre superior Y en vez de Entra ahí Coño, un búho Ah, está por ahí la entrada Vale Uy, perdón Descansa, amigo No, mejor... ¿Qué? No, dos Pero vamos a ver Esto es un puto cachondeo Es que es un cachondeo, tío Parece súper injusto Y no es que quiten Poca vida, ¿eh? No puedo, tío No puedo con este fuego Te lo juro Es que... Es que es meter Boss encima Veneno Mira Es que no puedo Puta frustración Hostia Aparte la cámara no me ayuda Espérate, ¿puedo salir por aquí a mí? No Pues paso a hacer el respawn Paso Voy a tardar un poco más Pero paso Porque es que Qué manera de tocar los cojones O sea De qué bien O sea Lo mejor es porque No sé Es que Tener un shinobi O sea Un tipo de esto Ya es complicado Pero encima metes a otro Que fácil No es Porque fácil no es Los rositas fácil no son Pues jaja Estás a tomar por culo Un rato Voy a estar dos horas aquí Yo lo veo venir Y voy a pillar Todas las lagogripes del mundo Coño, ¿es ahí uno corriendo? ¡Holi! ¿Qué es la dos? Me toma niña de atacar Le dos en dos O tres O tres ¿Por qué no vamos a poner tres? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poner tres? ¿Por qué no vamos a poner tres? Ayúdenme Ayúdenme No, pero no avanzas a ese, inútil What? Vale, hace ese ataque de mierda No sé si me compensa entrar ahí dentro Pues yo casi que me quedo donde estoy Y el camino original es el que hago Ya sabiendo eso Ya sabiendo eso, ya sabiendo de qué palo van Yo ahí, yo no pinto ni corto Espérate Espérate todavía un momento Enseguida voy a hablar contigo Espérate, espérate Se me ocurrió una cosa Qué susto, coño Por ahí se iba a pasar Por aquí estaba Ishin, creo Ahí estaba Lord Ishin Oh, anda Es que se me ha ocurrido porque por aquí se podía atajar, creo Hasta, no sé Uy, tengo que espiar Lord Ishin, me preocupa que el Tengu vuelva a hacer acto de presencia Enma, imagino que Benichiro acabará apareciendo para hacer uso de la otra espada mortal Para proteger a Ishin Para proteger a Ishin, abandonará por completo su eventualidad, ¿verdad? Sí Si va a esto no es Inbox al final No es pero menos de mi propio nieto Pero yo dejaré que usera tanto el futuro Solo puede escribir la espada Unas cuantas veces más Y cuando eso ocurra El Tengu dejará de existir Pero aún se para el otro Por ser feliz, asedilla Esta es su turno Claro, te invité a una copa Normal ¿Qué pasa? Grajeas Con vuestro premiso me abría este cofre Pergamino negro Un texto antiguo que describe una espada mortal negra Además de la espada mortal roja Existe otra de color negro Su nombre es Puerta Abierta Y se dice que tiene el poder de abrir el acceso al inframundo Gracias a este poder es capaz de crear vida Te imploro que hagas ofrendas a la sangre del rey dragón El rey dragón me lo aprendí yo Hola ¿Qué tal? Ese cofre puede saber Puede ser Una polla Una leche Ah, pero que tenía una semilla de calabaza Adiós Yo no sabía eso Que tenía una No puedo abrir esto Bueno, pues No sé No sé si ¿Estáis peleando entre vosotros? Oye, yo encantado Puesto en medio de los dos ¿Pero cómo vais a perder a Xena con todos estos guerreros tan resulones? Coño, es que le enfoque, colega Con nada Pero cómo vais a perder a Xena con todos estos cabellitos Vale, no Se la suda Hola Hola ¿Cómo voy a poder contra el búho si un soldado suyo de mierda me derrota en un momento? ¿Cómo? Soy un paquete Llevábamos tiempo sin hacer esto Todo O sea, me la he comido muy bien Dios Vamos A ver otra Total Qué pesado eres Antiano, macho No 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 ¡Gracias! ¡Mierda! Venga, beber en tu cara porque soy subnormal Porque no me queda otra en la cabeza No tengo dos neuronas ya, ¿eh? ¡Gracias! No, es que de dos ablazos, tío ¡Ni pollas que soy! Una menos ¿The fuck? Espera, por favor Pues me voy Eres un poquito bastardete tú, ¿eh? Hostia, lo que me faltaba ya Que ahora encima tuviera bombas de humo para tocar los cojones Ya lo que me faltaba Ya lo que me puto faltaba, tío Lo bueno es que ya después de, no sé, creo que 50 minutos He conseguido quitar una barrita de vida ¡Mierda! Vale Aparte que he usado a los dos resucitar y he conseguido quitarle una esfera Me voy a comer... Me creo que me voy a comer los focos aquí muy fuerte ¡Silencio! Llevábamos tiempo sin hacer esto ¡Con todo! ¿Qué? ¿Puedes... ¿Puedes dejar de hacer eso? ¿Puedes dejar de hacer eso? No veo nada ¡Te lo juro! No puedo huir, no puedo Es que tenía que haber bloqueado y ya está El padre lo es todo Debes cumplir su voluntad Criopargo, no pierda su coordinación ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ya lo que me faltaba ya por ver! ¡Lo que me puto faltaba! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser... ¿No tengo veneno? Tengo un antídoto, tío, no me jodas... ¡Suscríbete! 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 me ve no sé tomarme esto la verdad ay dios a ti a 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 uf foca por dios no no me lo puedo creer no eres más que un perro callejero joder ay dios estaba así de cerca es que sabes gilipoll silencio llevábamos tiempo sin hacer esto eso no eso no es a él Joder He pulsado para bloquear Estoy pulsando para bloquear Me voy a cagar ya en todo, eh Una ni hostias Esto tiene buena pinta, no tiene para nada buena pinta Esto tiene buena pinta Esto sí Donde no hay no se puede sacar, Kairos Donde no hay no... Ves que te tira confeti negro y tú Jaja Es confeti ¡Suscríbete! Una menos ¡Suscríbete! 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 Empezamos ese ataque Es que cuando haces ataque No sé cómo reactivar Qué pedazo de perra Qué pedazo de perra ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si, lo que yo he pensado no sirve, así que a tomar por favor. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Tú eres un hijo de... ¡Ay! Recuerdo el gran Shirobi. ¡Ay, por Dios! Rama aromática, madera aromática seca de siempreflor. ¡Le arrancó el padre de lobo! Era el último ingrediente que nos faltaba. El siempreflor es un cerezo, así que desborda nostalgia. Puede que Takeru lo observase cuando estaba florida y que le recordase a su hogar. El ingrediente del incienso que necesita el descendiente celestial para el abandono de la inmortalidad. Fin... ¡Oh! Dos horas y cuarto después... Mejorar poder de ataque. Mejorar. Recuerdo el combate contra enemigos a la última vez, aunque lejano. Recuerdo... La gran ambición del gran Shinovipuo era conseguir el poder del acervo y el dragón. Ha llegado la hora de que su auténtico nombre resuene por todo Japón. Todo por su ambición. ¡Oh! ¡Qué al gusto, por Dios! No, no, no. Descansa, descansa. Descansa que hemos palma un poco. No he pillado tantos gripazos. He pillado creo que solo dos. Ay, pero es que lo podría haber hecho antes. Es que... Ay, me ha dado mucha rabia eso antes. ¿Y yo? Tú no estabas aquí. Tú estabas antes donde el Lord. ¿Y sin cómo has pasado aquí? No vengamos jodiendo, eh. Ahora vamos a descansar también aquí. A ver, Emma, que me cuenta. ¿Nada? Pues adiós. Van. Niño. Muerto. Lo he matado. Lo siento. Lo siento. Lord puro. Lo siento mucho. Hice lo que debía hacer. Lobo, gracias. Mi padre tenía esto. Ah, esta rama es del árbol de siempre flor. Ya veo. La tenía, el búho. Sí, ya falta menos para obtener incienso del manantial. Sí. 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 Eso es, lobo. Una cosa más. Lobo. Esa espada que llevas a la espalda. Es la espada mortal. La que mata. Aquellos que no pueden morir. Sí. Me la entregó la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras en el templo Sempo. ¿La niña celestial de las aguas rejuvenecedoras? Los monjes del templo Sempo abandonaron el camino de la fe para... Todos unos degenerados. Y el resultado es un acervo del dragón falso. Los niños celestiales de las aguas rejuvenecedoras. Un acervo del dragón falso. Jamás lo habría imaginado. Pero... ¿Niños celestiales? Sí. Me recuerda Digimon los niños celestiales. Pero solo sobrevivió una. Otra prueba. De la corrupción de este poder en los hombres. Ahora que tenemos la espada mortal. Podré sangrar. Ya queda menos. Para que podamos crear el incienso del manantial. Debemos cortar los lazos de la inmortalidad. Sí, mi señor. Vale. ¿Ya quiero hablar con él última vez más? Le quiero dar arroz. Lobo. Lo hemos conseguido. Cuando tengamos el incienso del manantial. Podrás perfumar tus ropas con él. Coloca todos los ingredientes en el quemador de incienso. Como desees. Pero de que te quiero dar arroz. Lobo. Lo hemos conseguido. Como desees. Pues nada, niño. Te quedas sin arroz. Porque eres imbécil. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Tras un combate... Molón. Me ha gustado. A ver. Sekiro no sé qué tiene. O sea, no sé. Tiene un... Yo no sé. No sé cómo llamarlo. Pero es que... Cuando acabo con el boss. Digo, ojalá me lo vuelva a enfrentar. No sé. Me pasa con todos los bosses. Es un combate de tanta lectura. Tanto... Tanto aprendizaje. Tantas veces. Tantos gritos. Hostia. Es que he estado en tres... No. En dos ocasiones está a punto de matarlo. Y en una estaba el punto rojo. Pero no sé qué ha pasado. Que como que ha tardado un segundo en desaparecer. Y me ha matado. Ahí se ha sido un... Oh. Me pica la garganta del grito que he pegado antes. Bueno. Es que de gritar para adentro. Porque claro. No quiero que mis vecinos vengan y digan. ¿Qué ha pasado? Tío. Está bien. Empecen a picar la puerta. Vienen a la policía. Que es que ha habido un grito muy ensordecedor. Y... Ya está. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Creo que ya queda nada para el final. Tenemos que... Ya tenemos los cinco ingredientes. Voy a hablar con ella un momento. ¿Una cosa más? No. No hay nada. Adiós. Eh... Lo dicho. Eh... Ya que han entregado los ingredientes. No sabemos qué va a pasar. Pero creo que estamos en el final. Este es el final. Igual la corto aquí. Y el vídeo dura cinco minutos. Puede ser. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale. Hasta luego. No.